Música Me dices que no hay imperdibles en Madrid Que solo queda punkis en Berlín Permíteme que me ría de ti Seguimos preparando a la resistencia Hoy van a por ti, mañana por mí Sé que hay van a por ti, mañana por mí Sé que hay van a por ti, mañana por mí Hoy van a por ti, mañana por mí Sé que el gobierno prepara el gran salto Nos quieren ver muertos o encadenados Somos los violentos del sindicato El mal ejemplo es justificado Música 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 Hoy van a por ti, mañana por mí Hoy van a por ti, mañana por mí Hoy van a por ti